Las Secretarías de Extensión Universitaria, junto a la de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad, trabajan en las Estrategias de Articulación Territorial, que articulan y relacionan la UNER con el medio, para promover el desarrollo del entorno provincial en su dimensión social, económico, productiva y tecnológica. En esta línea, el pasado 13 de septiembre, se desarrolló la primera mesa regional, en la que pudieron participar actores del ámbito público y privado. Venimos trabajando desde hace algunos años con la universidad, con las facultades que están en la localidad, y es una manera de acercar todas las inquietudes y las problemáticas, pero también las ideas que van surgiendo día a día en nuestro trabajo y desde nuestra función, y nos parece fundamental porque es una manera de encontrarnos y poder socializar y ponernos en contacto, no solo con las personas de la facultad, de las distintas casas de estudio, sino también con personas y funcionarios de otras localidades y de otros contextos y otros entornos. Me habían invitado a buscar problemáticas que surjan desde el municipio, de la comunidad, para participar en la mesa, poder vincular al municipio con la universidad y con otras instituciones, para poder hacer un monitoreo de algunos contaminantes específicos en la localidad. Y dando esos resultados, mostrarlos a la comunidad para que esto de que una simple investigación de algún contaminante, en ese caso de glifosato, alarme a toda la comunidad. Nosotros lo que hacemos es el servicio integral y lo que nosotros ahora vemos en la empresa, la necesidad de tener algún dispositivo de análisis en ciertos parámetros, y la idea es que la universidad nos pueda dar ese prototipo, tienen, yo me enteré ahora hace poco, un laboratorio de prototipado, entonces trabajar sobre esos prototipos para este tipo de empresas. Estuvimos en la parte de Ideando, que es del club de emprendedores ahí de Paraná, junto con la universidad también, y el gobierno de la provincia, y estuvimos dentro de los cuatro proyectos que se tomó en la provincia, y ahí nos dieron la posibilidad y nos comentaron de venir hoy y trabajar sobre este prototipado serie. Nos hicimos presentes hoy en las mesas de trabajo para articulación territorial, a partir de que ya venimos trabajando con las facultades de la ciudad, para el desarrollo de un sistema de bicicletas públicas, que permita colaborar dentro del plan de movilidad urbana que la ciudad de Concordia está implementando, y fomentar la progresiva incorporación de la bicicleta, como un elemento que vaya cobrando importancia en la matriz de transporte de nuestra ciudad. Nos enteramos por las redes sociales, y nos pareció interesante poder repensar que una de las tareas para los municipios, los municipios en el siglo XXI, tiene que ver con articular con las facultades, con las universidades, todos los programas que tengan que ver con la asistencia técnica, que muchas veces lo que justamente es el recurso que nos está faltando en la administración pública, y las administraciones públicas hacia el interior de la provincia sobre todo, y me parece muy importante que estas instancias de formación podamos acceder y pensar que muchas veces hay líneas a las que no accedemos por desconocimiento. Entonces me parece importante ya generar hoy, a unos meses de asumir nuestra gestión, el contacto hoy con UNER, y quedar a disposición, porque me parece que fue muy productiva la mesa en la que participamos recién, y nos llevamos varias líneas como para ir planteándolas de aquí a diciembre para comenzarlas a laburar. La verdad que el encuentro en general es sumamente positivo, siempre que uno pueda encontrarse para dialogar, intercambiar ideas y sugerir y proponer, siempre es positivo, y particularmente la mesa para intercambiar opiniones, y sentarse y decir lo que uno necesita, y saber que del otro lado hay un grupo de personas que van a estar pensando en las necesidades que uno plantea. Disfrutamos que la universidad tome la iniciativa de la territorialidad y vincularse, porque la universidad es parte neurálgica de cualquier transformación, y a nosotros realmente nos va a brindar, o por lo menos creemos que nos va a brindar, esas posibilidades que a veces cuando la gestión obliga a definiciones muy directas, requiere también una instancia de pensar en el mediano y largo plazo, y me parece que esta es una de las posibilidades que nosotros vemos con mucho auspicio. Sí, nos parece perfecto porque hay una necesidad dentro de los sectores productivos de vincularse con las universidades, y que en verdad tenemos la capacidad en la provincia como para trabajar sobre estas demandas, y por ahí no llegamos a vincularnos, y ese por ahí llega a ser el problema, y esto va a ser muy importante para este sector productivo. Nos parece algo muy necesario para juntar actores y poder poner en definitiva en valor toda esa potencialidad para el beneficio de las comunidades, que es en última instancia a lo que nos debemos todos. La facultad o la misma universidad salga a la comunidad a buscar los problemas, eso me parece muy positivo, y como se remarcaba recién en la mesa que estuve presente, salgamos a buscar el problema, o sea que la universidad pueda salir a buscar el problema a las comunidades, es muy positivo.